¿Qué es Promosalud? Promosalud ofrece recomendaciones de aplicación en la clínica dental para la detección precoz del riesgo de padecer diabetes o hipertensión arterial. En España, 17 millones de personas padecen hipertensión arterial y 5 diabetes. Prácticamente la mitad de estos pacientes no están diagnosticados. La consulta dental es un espacio sanitario que recibe la visita del 60% de la población al menos una vez al año. Esto confiere a la asistencia odontológica el potencial para mejorar la calidad de vida mediante la promoción de la salud bucal y general, contribuyendo así al Objetivo 3 de Salud y Bienestar promulgado por Naciones Unidas dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030. Los Objetivos de Promosalud son tres. 1. Prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades periodontales de los pacientes. 2. Sensibilizar a la sociedad de la importancia de la periodontitis como indicador de riesgo de la diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares. 3. Detectar el riesgo de padecer prediabetes, diabetes mellitus o hipertensión en las personas que reciben atención odontológica en las consultas dentales. La Fundación SEPA pone a disposición de las 23.500 Clínicas Dentales Españolas Promosalud una herramienta de aplicación clínica que, bajo la dirección del dentista, permitirá al equipo de salud bucal contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. SEPA. Periodoncia y salud bucal para todos. SEPA. Periodoncia y salud bucal para todos. Gracias.